Aprueban incremento de aforo en el Corona Para el juego de ida de la final del Guardianes 2021, el estadio TSM Corona permitirá que ingresen poco más de 20.000 aficionados, ya que el gobierno de la entidad autorizó que se abriera un 70% de su capacidad del inmueble. El duelo tendrá lugar el jueves a las 21 horas, en la Casa de los Guerreros. Esta decisión se tomó durante una reunión donde estuvieron presentes Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, Sergio Lara Galván, alcalde de Torreón, además del secretario de Salud Roberto Bernal Gómez. Esta será la primera ocasión en que se permita que un estadio utilice el 70% de su aforo. Desde la semana pasada hubo varias denuncias públicas sobre los excesos que cometieron algunos clubes que participaron en las semifinales, pues se notó que habían permitido ingresar más gente de la que tenían autorizada. Para este duelo se implementará un protocolo especial para agilizar la llegada de la afición, evitando aglomeraciones en los accesos. Durante esta reunión también se indicó que participarán 1.062 elementos de seguridad y vigilancia para resguardar el orden para el encuentro entre Santos y Cruz Azul. El aforo del Estadio Corona es de 29.101 aficionados. La venta de abonos y preventa para boletos de la final de ida ya se encuentra a la venta. Con información de Alejandra Benítez, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.